¿Cómo es esto de los Chapu Tips? Eh, viste, le voy dando los tips al loco. No, por ahí, viste, que le falta. Y bueno, yo se la voy tirando y él la va aplicando. ¿Lo va aplicando? ¿Te hizo caso el otro día? Sí, me hizo caso a la perfección, no olvides. Bravo los consejos Chapu. No los vi, no los escuché, pero imaginando el metralleta, me imagino que los consejos han sido más que picantes. Dale dos puntitos más de carga general, acordate el balance de freno, ajuste un poco el diferencial del acelerador. ¿Qué te parece? Es metralleta, vale todo. Está autorizado a que diga esos tips. Le iba con la pinta y quedaba todo al revés. Los estuve mirando, los estuve mirando. Con humor, Pacu, siempre, un crack. Es bueno, eh. Tiene que empezar a poner en marcha acá los consejos primero. Está bueno, la verdad que está lindo. Qué grande el Pacu. No, muy garrota. Pero bueno, el Chapu es así. No creo que lo precise igual. Vas, digo yo. El que sabe, sabe. Después se ve que andaba muy ocupado, no me respondió más. Este es como que está acelerando también abajo, ¿no? Ah, es un animal por donde no mire. Oh, es más rápido abajo, por lo que se ve. Está medio como el Chapu en ese sentido. Está como el Pacu. ¿Puntos en la cabeza le van a dar a él cuando lo agarre la novia? Un tipo con experiencia como Chapur, olvidate, tiene que dar muchos consejos a Colapinto. ¿Vos le darías algún consejo a Colapinto? Que no le devuelve a Chapur. Es el único consejo que le daría.